No entiendo nada, pero alguien miente. Antes de escucharle yo pensaba que decía que iban a hacer hueco para esto, ¿no? Dice que como ya estamos alcanzando el objetivo de déficit, ya hemos creado un hueco para asumir ese desfase. No sé, vamos a ver. Pero vamos a ver. Se cumple. Pero le hemos escuchado bien. Montoro, vamos a ver si lo podemos escuchar de nuevo. Vamos a ver si lo podemos... Ha dicho algo así como que estamos muy cerca de cumplir el déficit. Lo ha dicho, ¿no? Sí. Es decir, no es que yo esté alucinando, ¿no? A ver, vamos a escucharlo, Montoro. No lo ha explicado como. Estamos muy cerca de alcanzar el objetivo de déficit programado para el conjunto del año 2012, señorías. Eso significa que el Estado está haciendo hueco para lo que también era previsible una desviación de las cuentas de la seguridad social. Bueno, precisamente todo el mundo dice, desde el Banco de España, al Fondo Monetario, a Europa, dice, no van a cumplir el déficit. Hoy nos enteramos por el país que hay déficit récord en la seguridad social con un desfase de 10.500 millones de euros. Y Montoro sale hoy y dice que vamos a cumplir. Vamos con el tema de la... O nos cambian el objetivo o no cumplimos. Vamos antes con el tema de la seguridad social, porque yo la última vez que estuve aquí recuerdo que trascendió la noticia de que por primera vez el gobierno echaba mano del Fondo de Reserva. No cuantificó en qué términos y cuánto, pero... Es decir, hace casi un mes de aquello. En un mes no ha tenido tiempo el gobierno de informar puntualmente de que había realmente un agujero en las cuentas de la seguridad social, entre otras cosas... Que efectivamente era previsible, además. Bueno, que además lo ha acabado reconociendo, ¿no? Luego, evidentemente, nadie ha dado crédito a este proyecto de presupuestos. Empezando por el gobernador del Banco de España, el señor Linde, que le dice, oiga, la previsión de crecimiento es totalmente falsa. Y no solo eso, sino que en relación a las pensiones le pregunta, oiga, ¿cómo piensa usted revalorizar un 1% todas las pensiones? Porque además este año se incorpora casi un 1,4% más de beneficiarios del sistema. Por tanto, imposible que cuadraran los números de la seguridad social. Es decir, de lo que yo me quejo ahora es de la opacidad absoluta de este gobierno. Pero no te refieres solo a esto, te refieres en general, ¿no? Pero sobre todo, de entrada, la crítica, es decir, hasta ahora le criticábamos por no comunicar bien, por no explicarse. Decíamos, oye, en Italia hay un jefe de gobierno que dicen que es un tecnócrata, pero cada día comunica. Es decir, cada día hace una locución, explica, además, pedagógicamente los problemas que hay, y el señor Rajoy se esconde. No, no, ahora no solo se esconden, sino que además se engañan a día. Pero, Joan, donde más se equivocó también es en los cálculos que hizo del gasto de desempleo. Que ellos pensaban que bajarían, y tenían datos de que bajarían como un 5, y han subido un 6%. Claro, porque el desempleo ha ido... Entonces, la vida, todo eso se les ha complicado, porque han hecho mal algún cálculo y ahora se encuentran que hay que pagar... No, han hecho mal algún cálculo, no. Ha habido periodos electorales que nos han llevado a ir mintiendo, periodo electoral tras periodo electoral. No, y luego primero las andaluzas, luego las gallegas, ahora las catalanas. Pero hay algo muy importante respecto a la seguridad social, Ridao. Montoro dice, este déficit era el previsible. El previsible, bueno, si era el previsible... ¿Por qué no están los presupuestos? ¿Por qué lo negaron? ¿Por qué no está en el cuadro? Claro, es que aquí lo que es impresionante... Lo que es intolerable es que estemos debatiendo asuntos que no están en las cuentas que el gobierno está llevando a su ratificación con una estupenda mayoría absoluta. Debatimos sobre ficción, el debate del Congreso es ficción. El debate que hacemos fuera del Congreso, bueno, tiene misos de más real, pero sigue siendo ficción. No solo es ficción porque ya está mal hecho, la factura del presupuesto es mala. Es que ahora, dentro de poco, después del proceso electoral, si efectivamente hay rescate y hay condicionalidad por parte de Europa, le van a exigir otro tipo de presupuesto. A mí me da mucho más miedo la frase, el gobierno está haciendo hueco... Europa lo vio y dijo, me parece bien este presupuesto. Lo dijo. ¿Quién dijo eso? Europa. No, hubo alguna cuestión. Hombre, yo creo que no, que no dijo, me parece bien este presupuesto. Alemania no sé qué dijo. Parece correcto. Le parecería estupendo si fuera real, pero pero la circunstancia de que los ingresos no tienen nada que ver con la realidad, los gastos... Una de las cosas que no le cuadran al gobierno es que no había calculado bien el número de desempleo. No, no... Es que en estos momentos que están calculando bien nada porque... Pero ni el dinero... Ni el dinero, 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 ni los ingresos por los ingresos y la prestación de desempleo. Básicamente, digo, hay una cosa que el gobierno no es capaz de calcular y es los ingresos. ¿Qué ingresos va a tener? No, obviamente no. Porque se están produciendo unos continuos... Bueno, pero entonces partamos de la base de que nuestro presupuesto, es decir, el presupuesto que se acaba de presentar, es falso. Entonces no tires hacia arriba para tapar y decir, no, todas las cosas van a ir bien, entonces se van a ajustar a lo que yo digo. Tiene desajustes. Bueno, pero es que tiene unos desajustes que ellos saben cuando lo están haciendo que van a estar desajustados. Me encanta que cuando son del bebé son desajustes. A ver, te digo, Montoro acaba de decir... Tú te has hecho una pregunta, Paco. Montoro dice, el déficit en términos de contabilidad en septiembre, 3,9, y dice que los ingresos tributarios van a crecer este año un 5. Pero ¿cómo pueden crecer si se consume menos, si hay menos gente cotizando? No, 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 perdón. ¿Y con qué? ¿Con una deducción como la de vivienda que desaparece? ¿Con el incremento del IRPF? Si hubiera hecho como Holanda, ¿eh? Subiendo, por ejemplo, la tributación de las rentas altas y hubiera afectado, por ejemplo, a un impuesto básico como el impuesto de la renta, quizás sí, pero en este momento es imposible. Y además, otra pregunta, resulta que nos va a costar los intereses de la deuda 9.000, casi 10.000 millones de euros. Es decir, todo lo poco que vayamos a ingresar de más a través de impuestos, por vía impositiva, se va a ir por el colador, ¿no?, de los intereses de la deuda. Por cierto, un dato muy importante. Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, acaba de decir en el Congreso que 2013 será el último año de la recesión. Sí, sí. Profecías Montoro. Son los presupuestos que anuncian el final de esa recesión. Los presupuestos del Estado para el año 2013 ponen los medios para contribuir a que el año próximo, el año 2013, sea el último año de recesión económica en España, señorías. Son de esas apuestas rotundas que políticamente luego te persiguen. Pero además es que es ridículo, porque es como si dependiera de los presupuestos españoles, pero si es que la situación en España no depende de España. No, 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 no. Yo tampoco soy solo. O sea, que esto tiene una antología que acumula páginas y páginas. Viven en el mundo... Antoñita la fantástica. Todos los políticos tenéis, habréis tenido, de echar valores para adelante y a ver... No es verdad. Hay gente... Y esto está muy alto, ¿eh? No, ya, pero podríamos hacer una eneroteca amplia, ¿eh? No, hay gente de dudosa credibilidad políticamente, incluso si quieres me pongo yo cuando ejercía, pero me da igual. No, 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 pero el caso de Montoro, que tiene además esta particularidad, que es que, antes lo comentaba antes de empezar el programa, es un hombre que es catedrático de Hacienda Pública, que tiene una trayectoria académica, pero él utiliza un registro entre coloquial e informal y, además, desde la tribuna del Congreso, es habitual su tono mitinero, sin papeles, etc. Con todo lo cual, al día de hoy, él... No, lo digo porque... Porque el mitinero oímos solo menos... No, pero no es lo que más entendible de lo que ha sido Solveso. Es el peor enemigo para un político que actúa de esta forma. Entonces, yo prefiero un tío que...